Muy bien, continuamos Esta es la ruta Ok ¿Quiénes son? Perdona, esta conversación es privada ¡Ay, por favor! Dominguela Nerea Ratata No Uh-oh No Nerva ¡Pikachu! No Ah, yo quiero un pikachu ¿Quién está ahí? Deja de espiarnos Campista Richie Square 2 Ok Ok No Ah, golpe crítico Ok ¡Vamos! ¡Bien, carajo! ¡282! Ok ¿Otra vez tú? Jamás te había visto por aquí Sí, soy fuerte ¿Otra vez otro casabichos? Ah, y los insectos son fuertes contra plantas Pinky cocina esa mariposa Pinky está paralizado No tengo otro ¿Puedo ir? No puede subir de un combate contra un entrenador ¿Cuánto tiempo vamos? 6 minutos ¿Es en serio? ¡Maldita sea! Si estoy paralizado, ¿cómo si me atacó a mí mismo? ¡Máta lo! ¡Máta lo! ¡Máta la madre! ¡Máta la madre! ¡Ay, ya me aburrí ya! ¡Máta la madre! 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 bien, subió al nivel 17 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 ¡Ah! ¡Guau! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Muy bien, carajo. ¡Ah! ¡Tiene puros pájaros! ¡Ah! Porque le bajó la precisión. Debe ser por eso que falla. ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡No te preocupes! Odish. ¿De cuánto? ¡Ah! Ok. Yo tengo roca. Tengo volador. Ok. Pokémon. Pichi está bajísimo. Está en nivel 12. Señor. Ay, por favor. Ah, golpe crítico. Qué bien. Bien, 13. Hasta que rápido, bien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tomar. ¡Gracias! 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 bien bien pichi no ay por el amor de dios ah ¿cuánto vamos? 16 minutos ok 2 y 15 son las 2 de la mañana yo me pregunto no mi Odish deberá estar en un nivel mucho más alto grimer se convierte en cantidad enormes de residuos tóxicos ay grimer gurú pescador me encanta pescar es lo más a ti te gusta pescar si pero mira me gusta tu estilo toma esto y pesca anda Hyde recibió una caña vieja de manos de gurú pescador en el baúl baúl bolsa objetos clave la pesca es una forma de vida es un arte en el mar en los ríos da igual hay que pescar hay que pescar el más grande ok estoy acá en el mar supongo que puedo usar si puedo pescar que interesante no pican no pican a ver dulce aroma aquí no hay agua un pokémon ha picado en el anzuelo si ay pero es bajísimo lucha a ver absorbe oh 14 es una mierda voy a ah espérate pokémon voy a poner quiero un magicar a ver que me sale bien otro magicar puta madre que tan débil es esta basura lanzar rocas ay ok a ver no que hice ups cambio cambio mochila caña vieja ¡Gracias! Vídeo Víen Víen Yujuuu Magikarp No es precisamente Rápido ni fuerte Es el Pokémon más debilucho Y simplón De todos los que hay Pero su evolución Es hermosa Ay Si Ya llegué al final Ok Muchas gracias por ver Comenten Suscríbanse A lo de siempre Muchas gracias